Te convertirás en una mujer fuerte y segura de sí misma. Veo que solucionarás las cosas que están mal, transformándote en la mujer que siempre quisiste ser. Saldrás adelante, disfrutarás con tus amigos y serás una mujer guerrera, que siempre intentará ayudar a los demás con los conocimientos que has adquirido sobre tu cuerpo y mente. Ayudarás a tus amigas a vivir felices y libres con su cuerpo. Vivirás tranquila y plena. Saldrás a las largas caminatas por el bosque y te conectarás más con tu espíritu natural. Expresarás tus emociones e ideales con pinturas y dibujos, y éstas influirán en las personas que las vean y propagarás tu mensaje de igualdad y amor para todas. Recuerda que eras una mujer valiosa y grandiosa. No permitas que nadie te haga pensar lo contrario. No olvides que tu sangre menstrual es hermosa y natural, que no es ninguna enfermedad y esta sangre te empodera y te hace única. No dejes que lo banal y superficial te alejen de tu camino, y concéntrate en tus metas y tu felicidad sin permitir que ésta dependa de otras personas. Deseo que sigas estudiando y aprendiendo sobre tu cuerpo, y de verdad te veo logrando salir adelante con lo que estudiaste, logrando tener tu propio consultorio, siendo una gran doctora, con grandes conocimientos. Serás una mujer empoderada, creyendo en ti, respetada, que te guste expresar tu conocimiento y ayudando a los demás. Serás una mujer dedicada, considerada, tendrás todo lo que quieras. Lograste estudiar los idiomas que querías e irte a visitar países donde lograste llevar conocimientos de cómo las mujeres tienen que amarse tal y como son. Y todo lo que llevas a ser mujer. Como mujer tienes que amar tus senos. No todos son iguales y perfectos. Y no solo eso, también amarte en tu totalidad. Gracias a todo lo que estás logrando, las metas y sueños que estás cumpliendo, te estás dando cuenta que de los errores estás aprendiendo. Mucha gente te está diciendo que no confíes en nadie, que confiar en alguien que no conoces o apenas estás conociendo te puede matar. Por lo que dices o cuentas, ya que mucha gente te ha traicionado durante toda tu vida, y eso te ha causado un gran miedo. Pero lo que te digo es que seas fuerte, que seas tú misma y eres una guerrera. Porque puedes llegar muy lejos, aunque mucha gente te diga lo contrario. Tú amate tal y como eres y confía solo en ti misma. Vas a cumplir todas tus metas. Espero que seas muy feliz y cumplas tus sueños. Porque hoy has decidido creer en ti, dejar atrás las heridas del pasado, vivir en modo agradecimiento. En tu futuro como hoy, Dios te ayudará a cumplir tus sueños, alcanzar tus metas y brillar con luz propia. Te encontrarás rodeada de seres humanos maravillosos, mujeres de todas las edades, con las cuales compartirás el valor y la fuerza de ser mujer. Reconocerás que tu poder viene de conocerte y aceptarte. Tu sabiduría hará que impregnes con amor la vida de los que te rodean. Compartir y servir siempre será tu lema. En este punto de tu vida no tendrás dudas que las cicatrices, estrías, flacidez, canas y menopausia han formado parte de tu construcción y hoy hacen de ti una mujer perfecta, valiosa, capaz, soñadora, humana, feliz y sensible. Porque habrás aprendido a mirarte con amor. Te veo llena de poder y respeto, con la mayoría de tus metas cumplidas, haciendo lo que más te gusta y te atrae. Sé que siempre vas a tener el control de tu vida y tu cuerpo, que nada ni nadie va a venir a hacerte dudar de tu capacidad, belleza, autoestima y conocimiento. Sé muy comprensiva con los demás, aprende que no es malo equivocarse, que de los errores se aprende al fin de cuentas. Y no siempre se puede ser perfecto por más que queramos. Siempre sé tú. Nunca trates de aparentar ser otra persona o cambiar tu forma de ser, porque eso no te define y cómo eres, tal y como eres. Sé que eres capaz de hacer todo lo que te propongas como persona. Ten orgullo de tu cuerpo y de las marcas que tienes. Aprendes de cada una de ellas. Nunca te avergüences de tu cuerpo o de por qué tienes eso y ella no. O al contrario, aprende a amarte aún más como mujer, porque eres única y enseña que ser mujer es lo mejor de esta vida y no una desgracia, como muchas dicen. Sé esa mujer única que todas quieren ser. Serás una mujer plena y segura de ti misma. Te amarás y valorarás, haciendo y logrando todo lo que desees. Tendrás un futuro exitoso, magníficamente brillante. Serás feliz. Llevarás el mensaje del amor propio y ayudarás a mujeres que dudan de sí mismas. Pero que quieren salir adelante y las encaminarás en una vida poblada de felicidad y plenitud. Tendrás una hermosa familia con un hombre que puedas compartir tu felicidad. Tu carrera como médica se realizará y seguirás soñando en grande. La vida te regresará todo lo bueno que hagas. Tendrás una hermosa niña a la que le enseñarás desde su infancia a ser feliz, segura y amable con la vida. Ella forjará un carácter decidido, amable y sereno, volviéndose una gran mujer. Tu filosofía de la vida será tan preciosa que cada día y amanecer será como lo soñaste. Agradecerás cada pequeño detalle y sin importar la situación aprenderás a sobrellevarla y manejarla de manera sabia, auténtica y amable. Serás una persona feliz, decidida y segura que ayudará a todas las personas que necesiten de tu ayuda. Serás una persona feliz con tu familia y tus sedes queridos. Te imagino como una mujer calmada que adora su cuerpo y lo cuida. Te imagino como una mujer fuerte y segura de su vida, que va por la calle orgullosa de lo que ha logrado. Una mujer estudiosa y responsable que aprende de su gente y ayuda al necesitado. Una mujer que siempre aprende algo de su cuerpo, que siempre lo consiente, lo cuida y lo respeta. Serás una mujer empoderada que conseguirá lo que se propone, tiene sus metas y sueños y todos los cumplirán de manera sabia y consciente. Una persona que está orgullosa y feliz con su cuerpo. Una persona feliz y dichosa de todas las cosas que ha logrado. Una persona alegre que le encantará hacer feliz a los demás sin olvidarse de ella misma. Una persona que ha logrado ser diferente y resaltar entre las demás personas. Ahora te visualizo como una gran profesional, cursando alguna carrera relacionada con lo natural. Te noto una gran y verdadera sonrisa, lo cual me hace entender que has superado diversos de nuestros más grandes desafíos y preocupaciones. Te veo como una mujer fuerte y consciente, más consciente de todos tus cambios femeninos. Y por tanto has sabido como llevarlos tranquilamente. Estás demasiado satisfecha con todo lo que se te ha cruzado en el camino. Con todos tus dulces e increíbles momentos con las personas que te aman. Y que a pesar de las barreras que drásticamente nos han frenado, eres genial. Eres fuerte y empoderada, capaz de resolver fácilmente cualquier obstáculo. Me encanta tu amor y dedicación por todo lo que tenga que ver con la juridía y el servicio a los demás. Solo traigo por decir que soy verdaderamente orgullosa y me pobla de felicidad mi pequeño corazón al fin conocerte. Y me alegra que todo lo que trabajó en este taller te haya marcado positivamente tu vida. Te imagino cumpliendo todos tus sueños, experimentando nuevos mundos, valorando tus ideas y tu cuerpo. Intentando mejorar la vida y tu talento. Te imagino una exitosa filósofa, creando grandes problemas e incertidumbre. Te imagino sincólicos, debatiendo sobre los nombres de las partes de la vulva y amando cada parte de tu cuerpo. Siendo una mujer fuerte y enseñando todo lo que has aprendido de tu cuerpo a otras mujeres. Conectándote con la naturaleza. Te imagino en el festival dando todas tus grandes ideas. Te imagino sincólicos, aportando todo lo experimental que hay en tu mente. Te imagino algún día dirigiendo el festival. Obviamente siendo una muy buena directora. Sé que serás una gran defensora. Sé que amarás cada parte de ti. Perderás el miedo a la aceptación y marcarás huella en muchas mujeres. En el futuro, te ves como una mujer hermosa, que ama su cuerpo. Lo cuida y protege. Eres brillante. No tienes miedo a nada. Tu luz y tu alegría femenina ayudan a muchas más mujeres. En ese futuro no muy lejano. Tu cuerpo tiene una sinergia con tu espíritu. Valoras y escuchas el centro de tu ser. Enseñas a las niñas y niños que su cuerpo es un territorio y nada más que ellos puede explorarlo. Gracias a eso eres inmensamente feliz. Te observé superando los retos por venir. Espero que este mensaje que acabas de recibir te sirva para alegrar tu vida y jamás esperes menos de lo que mereces. Gracias, porque el futuro se ve brillante. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.